...y Junior Ramírez en el torrente de Mezana Montijano. Y en ese torrente maravilloso, el torrente de Mezana Montijano, con la guitarra de El Ángel Chinú, Junior Ramírez en el torno de Juan Marriano, en el torno de José Ángel Chinú, el popular Torrerita, con torpesía de lámpara consentida, un art profesional Chandy, la Jaila Guilleto Samañego, de Corrupores Pumbe, los tipos delante, con plateos de Marqués, al que tenía que estar aquí está, en el corazón del Oeste, aburrándose, Helio Armando, hay luna aburro. Muchos todos llegan a avanzar para este país. El Grillo Ay, mi vida se fue con ella Pulita de mis amores, chiquitita de mi vida Yo si vivo la vida y gozarlo en mi alegra Yo si gozarlo en mi vida y gozarlo en mi alegra Antes que en la caja negra me den la despedida Antes que en la caja negra me den la despedida Canto, bailo, vivo y vivo alegre Porque cuando no se muere, Chiru, se va para siempre Porque cuando no se muere, se va para siempre Ocho años de casado Ocho años de casado Y nunca le he puesto un cacho Me comporto como un macho En el hogar que he formado Ocho años dedicado A la mujer que su vida Me la entrega sin medida Porque soy su gran corcel Yo si soy un hombre fiel No necesito querida Ay, alba, alba, alba Alba, alba, alba Ocho años de casado Ocho años de casado Aníbal es el mayor, Aníbal es el mayor, nadie lo puede dudar, y lo tengo que respetar, él es un conocedor. Mi vida es un esplendor, no voy a poner un pero, a ellos lo considero, así lo dice mi prosa, y como tengo mi esposa, saben bien que yo los quiero. Aníbal es el mayor, волven, yo creo que sube, yo creo que lo he conocido, así lo dice mi prosa, para más parecitaslahadas, las telas que trabajen, ya lo hice, ya lo hispitaslas, las telas que trabajan, ya lo hicieron, no voy a poner un soporte. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo a mi esposa y me ama Tengo a mi esposa y me ama Y la tengo consentida Cuando me sirve comida Hasta le ayudo a fregar Yo soy feliz en mi hogar No necesito querida ¡Eh, eh, eh, hermano! ¡Chile, chile! ¡A hermano, saludos y compañeros! ¡Aquí con los bajitos! ¡Mira que está en el mismo porte de monitorea! ¡Eh, mamá! ¡Ay, mi vida! ¡Yo me voy mañana! Es mi esposa la marita Que cumple con sus deseos Y cada vez que la veo Oiga la mujer bonita Todo esto se me acredita Sin nada de parapeto Mira, yo no estoy inquieto Y un mensaje yo dirijo Pues la madre de mis hijos Se merece un gran respeto Así es ¡Mira, oiga! Un gran saludo A mi hijo y a la hija Del brujo del pericoso Salva Delgado Gracias por su presencia A la hierba Y a hierba Y a hierba Y a hierba A mi hijo y a la hija Ay, 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 ay ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No me estela ni un poquito, es sincero, amal y fiel Cuando me casé con él, aún era señorito Y nunca solo solito, siempre me suele llevar Porque yo les voy a brindar, de todo en gran detalle Y así no busqué en la calle, lo que yo les puedo dar Pues vamos, vamos a dejarlo ahí para que no se quede gasto ¡Loco, torre! ¡Gracias! 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 ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! Un aplauso fuerte para los artistas receptivos que llevan los trovadores. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña. Gracias a los amigos.